¡Suscríbete al canal! está demasiado cerca de las sombrillas ya están retirando sombrillas al igual esta comiendo la señora la señora esta muy cerca quitala de ahi wey dile que se retire esta grabando esta comiendo por todos lados vamos a ver otro lado a ver que tal oye va a abrir la laguna si esta grabando si esta grabando esta grabando esta grabando la grabando la grabando esta grabando esta grabando